Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de este curso de InDesign en donde vamos a ver una cosa muy importante como son los marcos de imágenes y cómo importar imágenes a nuestro archivo. Bien, esta opción la encontramos aquí en la barra de herramientas, es este cuadrado con este aspa que llama herramienta de marco rectangular atajo de teclado letra F. La marco y si mantengo veo que también tengo la opción de generar marcos de forma elíptica o poligonalmente. Digamos que esta opción en realidad lo que va a hacer es, fijaros, yo voy a ponerme aquí y voy a generar un primer marco de imagen, lo que voy a hacer es generarme entonces este marco digamos vacío y este aspa lo que quiere decir es como en un lenguaje universal de la edición es que ahí va a ir colocada una imagen. A lo mejor todavía no sabemos cuál es pero sabemos que ahí vamos a colocar una imagen. Imaginaros por tanto que yo empiezo a maquetar ya mi espacio de trabajo y entonces me voy a maquetación, márgenes y columnas, digo que quiero dos columnas con un medianil de 5 milímetros y que ok, los márgenes exteriores los doy por buenos y entonces cojo este elemento y lo coloco en la posición y el tamaño adecuado, por ejemplo podría ser así o si quiero que sea más grande pues lo amplío. Y ahí va a ir una fotografía. Bien, en el momento en el que yo sé qué fotografía voy a utilizar y la quiero incorporar lo que tendría que hacer es seleccionar el marco de imagen, irme a archivo, colocar. Fijaros que el atajo de teclado aquí es control D y este quedaros con él porque lo vamos a usar muchísimo. Entonces le damos, nos pide la ruta, yo voy a coger una imagen que tengo aquí en el escritorio, le digo abrir y me coloca esa imagen. Fijaros qué es lo que ocurre. Esa imagen se ha colocado, que es una imagen de Venecia y yo tengo aquí abierta ya la bandeja predeterminada de información que os sugiero que os la metáis en vuestro espacio de trabajo porque es de grandísima utilidad. La voy a sacar como ventana flotante en este caso para tenerla más a mano. Fijaros lo que me está diciendo esta ventana de información acerca del objeto que tengo seleccionado. Me está diciendo que el tipo de imagen es JPG, que sus PPI reales son 240. Esto de PPI ¿qué significa? Es en inglés points per inch, que significa píxeles por pulgada. Es decir, me está hablando de la resolución, de la densidad de píxeles por pulgada en este caso, por unidad de medida. Y luego me dice points per inch efectivos, 240 también, coincide en este caso. Ya veremos cuál es la diferencia entre reales y efectivos. El espacio de color RGB que hace referencia al espacio de color que tiene esa fotografía, cómo nos viene desde fuera. Y luego el perfil de color que trae consigo. Este tipo de cosas referidas a aspectos esenciales de las fotografías se ven particularmente en el curso que tengo de Photoshop. De momento lo que nos interesa es que nosotros, este marco con esta imagen que se ha colocado dentro. Podemos moverlo y colocarnos a nuestro antojo. Ya tenemos la imagen aquí colocada. Podemos modificar el tamaño. Y lo que hay que entender sobre todo es que InDesign tiene un sistema para colocar nuestras imágenes que puede parecer un poco complejo, mejor dicho complicado al principio, pero que luego nos va a facilitar la vida muchísimo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que tenemos, digamos, un elemento que es el marco de la imagen, ¿vale? O la ventana o la caja, la podemos llamar como queramos, y en su interior está la fotografía. Es decir, si nos imaginamos que el marco es como una ventana, lo que está haciendo es enmascarar la imagen que tiene detrás, que puede ser mucho más grande. Estamos viendo como a través de esa ventana el trocito de imagen que nos delimita este perímetro. Si yo quiero entrar a la imagen, entonces debería pulsar dos clics con botón izquierdo dentro y fijaros entonces qué es lo que ocurre. Que me aparece, me voy a alejar, me aparece este otro recuadro con este otro color que hace referencia a la imagen en su extensión total. Entonces yo aquí podría, con botón izquierdo y arrastrando, mover esta imagen para que se vea a través de la ventana del marco la parte que a mí me interese. También, por supuesto, puedo hacer esta imagen más pequeña. Puedo distorsionarla. Puedo distorsionarla a través, por ejemplo, de los elementos de esquina, pero fijaros que puedo distorsionarla modificando la escala, desproporcionándola. Si no quiero hacer esto y quiero que sea proporcional, entonces pulso la tecla Shift y veis que estoy modificando la escala ahora de manera proporcional. Ahí se me ha quedado un trocito dentro, un trocito fuera. He hecho la imagen mucho más pequeña y ahí la he colocado. Todavía hay trozos de la imagen que salen fuera. Si pincho fuera, entonces digamos que he salido del interior de mi marco de imagen y he deseleccionado todo. Ahora otra vez, si selecciono con un solo clic, lo que estoy seleccionando es la ventana o marco de imagen. Si hago dos clics, volvería adentro y tendría seleccionada la imagen en sí misma. Bien, me voy a acercar con un zoom, voy a pinchar fuera, voy a moverme pulsando la barra espaciadora con la manita, voy a seleccionar otra vez el marco de imagen y fijaros ahora como en la información ha habido algunos cambios. La resolución, los píxeles por pulgada reales siguen siendo 240 porque esta es la resolución de la imagen, tal y como está hecha, este valor nunca va a cambiar, pero la resolución efectiva, pero la resolución efectiva ha cambiado mucho. Antes era 240 y ahora es 547. Esto se ha producido porque nosotros al haber reducido el tamaño de la imagen, evidentemente la densidad que tenemos de píxeles es mayor y entonces la resolución mejora. Es decir, el valor que nos importa y nos va a importar siempre las imágenes va a ser los píxeles efectivos, no los píxeles reales. Y cuando estemos trabajando en dispositivos digitales tendremos que manejar unos píxeles efectivos mínimos de alrededor de 100-130 y cuando vayamos a imprenta pues ya la cosa aumentará y dependiendo de las calidades pues tendremos que manejarnos en valores entre 250 y 300 píxeles por pulgada. Estos conceptos los iré repitiendo durante el curso, así que no os preocupéis. Bien, si volvemos a nuestra imagen, fijaros que si yo le doy botón derecho una vez que he seleccionado el elemento, tengo aquí varias opciones que son de mucho interés. La primera es la llamada encaje. Aquí en encaje cuando yo me coloco se me despliegan más opciones y tengo todas estas posibilidades de encaje. Fijaros la primera que dice llenar marco proporcionalmente. Si yo le hago un clic, ¿qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la imagen se ha adaptado a los límites laterales de la ventana al máximo manteniendo la proporción de la imagen. Entonces hay trocitos que han salido fuera. Si le hago botón derecho otra vez, vuelvo a encaje y me voy a la segunda opción, encajar contenido proporcionalmente, vemos que ahora lo ha hecho pero adaptándose a los límites superior e inferior de la imagen. En este caso no hay nada fuera de la ventana del marco de imagen. Toda la fotografía está en el interior, no hay nada que no veamos. Lo que pasa entonces es que el marco no se adapta exactamente a los límites de la foto porque el tamaño de uno y otro de la foto y del marco no es exactamente igual. Si vuelvo a encaje y ahora me voy a esta otra opción que me dice encajar marco a contenido, como os podéis imaginar lo que va a hacer es que va a adaptar el marco, se va a ajustar específicamente a los límites de la foto, que es lo que llama contenido. Le hago un clic y ahí lo veis. Pincho fuera y ahora mismo el marco se ha adaptado a la foto que tenía en su interior. Clique otra vez, botón derecho, encaje y la última opción que vamos a ver para destacar las más importantes es esta otra que me dice encajar contenido a marco, en donde como os podéis imaginar si lo pensáis un poco lo que va a hacer es que el contenido, que es la foto, lo va a adaptar a la dimensión del marco, de la ventana. En este caso como están iguales ya no haría nada. Le hago un clic y no hay cambios. Pero si yo tengo aquí el marco diferente y yo ahora le dijese botón derecho, encaje, encajar contenido a marco, fijaros que lo que me ha hecho es que ha adaptado el contenido, la foto, al tamaño del marco, pero claro, entonces ¿qué me ha hecho? Me ha desproporcionado la fotografía, la ha achatado para poder adaptarse a esta ventana. En el caso en que quiera deshacer esta operación no tengo más que decirle control Z y hago un paso para atrás. Si volviese a decirle control Z seguiría haciendo pasos hacia atrás. Sigo entonces con control Z y fijaros que voy yendo para atrás sucesivamente. Así que no os preocupéis si en algún momento os equivocáis en algo. Siempre se puede ir para atrás. Me voy a quedar en este punto, voy a cliquear fuera. La fotografía así podría valerme. Si quiero moverla un poquito más abajo me meto dentro, la desplazo con la mano y la muevo un poquito más abajo para ajustarla según mi gusto. Cliqueo fuera, vuelvo a pinchar, botón derecho y vamos a la última opción. Rendimiento de visualización. Esta opción lo que nos va a permitir es ver la fotografía en pantalla con diferentes resoluciones. Normalmente cuando tenemos muchos elementos no vamos a ver nuestras imágenes a la resolución real con el fin de que InDesign pueda mover todos los elementos y no colapsar. Pero si en algún momento dado nosotros quisiéramos ver la fotografía a la calidad que realmente tiene nos deberíamos ir a esta opción de visualización de alta calidad. Entonces en ese momento lo vamos a ver tal y como nos dice que tiene el panel de información. 594 píxeles por pulgada en este momento. Bien, para finalizar creo que es importante mencionar que las imágenes que vamos incorporando a nuestro archivo de trabajo son imágenes que vienen enlazadas. Es decir, no se incrustan dentro del programa sino que hay una ruta de localización, un enlace mediante el cual InDesign las coloca en nuestro documento. Lo podemos ver dentro del panel de vínculos. Si abrimos la opción de vínculos, aquí vamos a ver todas las imágenes que están cargadas en este documento. En este caso solamente tenemos una. Una fotografía que se llama veneciacanal.jpg en donde está desplegada esta pestaña que nos muestra u oculta la información sobre esa fotografía. En este panel nos dice inclusive el tamaño que tiene, 1,7 megas, los píxeles reales y efectivos como veíamos, la dimensión de la imagen también en píxeles, la capa en la que se encuentra, la ruta de acceso, la escala que está respecto a su tamaño original. Su tamaño original es mucho más grande como veíamos al principio, está a un 40,4% y sí tiene transparencia. Aquí abajo encuentro diferentes opciones para volver a vincular la fotografía en caso de que la hubiese perdido y otras opciones como editar el original partiendo desde aquí. Ya las veremos cuando veamos el panel de vínculos en detenimiento, pero en esta clase ya os doy este adelanto porque es importante que vayáis teniendo todos los conceptos de manera global. Por último destacar que si me coloco sobre el nombre de la imagen y pulso botón derecho voy a encontrar opciones y entre ellas me gustaría mencionar la opción de incrustar vínculo. Como os decía InDesign por defecto me enlaza las imágenes, no me las incrusta, están en otro lugar. Eso es bueno y malo porque hace que mi archivo no coja peso, pero también puede ser malo porque puedo de repente abrir el archivo de InDesign y encontrarme que las imágenes no se me enlazan porque no las he traído conmigo y las he perdido. Esto puede ocurrir, encontraremos maneras al finalizar el curso para en vez de guardar empaquetar y que estas cosas nunca ocurran. Pero bueno, también tengo aquí entonces como os decía la opción de incrustar el vínculo. Si le doy clic aparece este símbolo que significa que está la imagen incrustada y ahora ya no se coloca en mi documento a través de un enlace, sino que forma parte del documento. Esto está bien cuando trabajamos con muy poquitas imágenes porque si estamos, imaginaros, haciendo una revista de muchas páginas y tenemos muchas, muchas imágenes, si queremos incrustar todas el tamaño va a ser demasiado grande y el archivo no lo vamos a poder mover. Bien, pues aquí lo vamos a dejar. Os invito a que probéis por vosotros mismos estas opciones de imágenes y marco de imágenes y nos vemos en la próxima clase.